hola amigos de nippon car audio como les va les saluda su amigo henry velasco quien tiene el gusto de darles la bienvenida una vez más a nuestra sección mejora tu sonido con henry hoy quiero presentarles el proyecto que hemos instalado en esta subaru forester 2009 nos ganó el tiempo pero aún así quiero compartir con ustedes lo que hemos instalado en esta camioneta hemos instalado un set frontal de helix de la nueva línea de alta fidelidad s 62 c.2 ese es el modelo de este componente muy bueno se los recomiendo en temas de calidad sonido en tema de potencia el nuevo crossover es espectacular de esta marca alemana de calidad sonido bien este es el set frontal en la parte posterior están los parlantes coaxiales de bay esos todavía no los hemos reemplazado por el momento la idea es reemplazarlos por el s 6x coaxial de helix de la misma gama de estos componentes s y anteriormente nosotros habíamos instalado a este subaru un amplificador de cuatro canales helix en form es un amplificador de cuatro canales hoy estamos agregando este amplificador el m1x o el m1x es un amplificador mono block muy bueno potente de calidad que estamos agregando al sistema ya instalado de cuatro canales por eso es que hemos instalado un bloc de distribución estos señores es el bloc de distribución aquí viene la corriente principal desde la batería ingresa aquí por dos fusibles que hemos agregado tipo mini a nl y salen los dos cables positivos para este amplificador y para el amplificador mono block que aquí les muestro vean ustedes aquí tenemos el amplificador helix en one x debidamente instalado todavía estamos haciendo los últimos ajustes pero antes de que lo arme he querido mostrarles la instalación de los dos amplificadores ya ahora con esta radio que tiene un sistema de android auto y carplay bien ahora quiero mostrarles el subwoofer hotel de audio que en esta ocasión está acompañando a este sistema bien amigos aquí les muestro el subwoofer de 12 pulgadas de jl audio este subwoofer es un w3 está fabricado en los eeuu y está colocado en esta caja acústica que el cliente nos ha proporcionado la caja bastante bonita la veo muy bien y está sonando bastante bien con este subwoofer de 12 pulgadas ahora sí quiero que vean un pedacito de lo que hemos hecho y luego pasaremos a las pruebas sonido y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.